Cámaras de plástico, sean bienvenidos a la revisión en nuestro canal y hoy tenemos para presentarles a Sucker de la marca Hasbro Spider-Man Retro Bienvenidos a otro día de un paquetazo doble me dieron con esta figura Si bien, menos aquí en donde vivo en Monterrey, Nuevo León, está quedando bastante esta figura Un camarada de plástico llamado José Roberto me vendió tanto esta figura como el Spider-Man exclusivo de Walmart Una táctica muy sutil que dije, bueno, está bien, vamos a hacernos de paso de Sucker Que ha recibido muy buenas críticas referentes a este personaje Viendo el empaque de Spider-Man Retro, pues ya vemos que en los laterales no hay nada más que las imágenes promocionales De la imagen en la que se basaron del personaje, así como el instructivo de intercambio de partes Y por supuesto, el resto de la web, que ya nada más me falta este chiquitín para completar a todos los Spider-Man Retro Así que, ¿qué les parece si me acompañan a hacer visión de esta figura en estos momentos? Dando inicio con el esculpido que ofrece Hasbro con este villanazo Vemos que el patrón es de los rombos, se respeta desde la máscara hasta las piernas El color metalizado en el cinturón, los guanteletes y la parte de las botas Lucen con un color muy agradable a la vista Realmente está muy fiel a la serie Igualmente por la parte de atrás, los rombos siguen presentes tanto en la espalda No en las machas, pero sí en los muslos de este villano de Spider-Man Y en cuanto a la articulación, me es grato informarles que bueno, hacia arriba y hacia abajo Sin ningún problema, no hay movimiento para los lados, pero puede girar la cabeza Digo, la articulación es solamente de arriba y abajo Tiene su levantamiento de brazos a una altura de 90 grados Corte de brazo, un giro sencillo de articulación de brazo No tiene pines, pero hay una articulación extraña en el antebrazo Que vendría siendo todo el accesorio Sin embargo, en la muñeca no posee articulación Vemos aquí el corte de pierna que pierde el patrón de la línea Un doblez de rodilla muy sencillo Corte de bota También como giro de tobillo Y por supuesto, la altura de la patada quedaría más o menos a esto Corte de cadera Y vemos que hasta abajo, vean los fracasados que no se suscriben De Regio Hunting Collectors Y a los movimientos de exorcistas de todos los que ya se han suscrito Muchas gracias En cuanto a los accesorios, vemos que solamente son los dos guanteletes De hecho, sea de paso el color metalizado como si tuviera las manos totalmente abiertas En cuanto a los efectos, pues no lucen para nada mal De hecho, creo que me equivoqué al colocarlos Lo verán en las poses, hay un error ahí Pero en cuanto al ensamble, como lo mostré en la articulación Es algo muy sencillo para colocar Realmente no hay ningún problema Simplemente hay que colocarlo Y los efectos, pues realmente los estoy colocando mal Son al revés Regio del pasado, estás cometiendo un error Pero miren, así Pues sí, con el efecto opuesto ya sea de esa manera U otra, luce muy bien Y con los puntos de articulación Del esculpido Y los accesorios Luce de esta manera Así que, no sé ¿Qué les parece si me acompañan Para ver la sección de poses que tengo preparadas Para ustedes? ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 También está al lado de Scorpion de Storm Collectibles, Bray Wyatt de Mattel y Thomas Wayne de McFarlane Toys. Y ahora aquí está con Ripper de la marca Figma, John Wick de la marca Mafex y tenemos a Kakashi Figuarts, la primera versión que obtuvimos del personaje. Y esto de los villanos me está comenzando a hacer muchos ojitos. Le quité dos tentáculos al Doctor Octopus, ocupan mucho espacio para la escala, pero así es como luce tanto con unas cuantas representaciones del cómic y unas del UCM. Y por supuesto, tenemos a Silk, al Hombre Araña Retro y Spider-Man Miles Morales. Comparten la estatura, está muy muy bien. En las conclusiones finales de Shocker Retro de la marca Hasbro, esta es una sorpresita. La verdad es un personaje que no es muy atractivo para personas casuales o como yo, que en un principio no coleccionaba villanos del Hombre Araña, simplemente se concentraban en los personajes. Y yo creo que esa es la maldición de la Retro Wave. Los personajes atractivos de la Wave son únicamente el Hombre Araña y los villanos pasan como Shocker, a descuentazos descarados que ni así se los llevan. Afortunadamente o desafortunadamente, dependiendo del punto de vista, mi camarada de plástico me la vendió a fuerzas. Si quería la Spider-Man tenía que comprar a Shocker. En un principio lo tomé como que ok, es una táctica baja, pero para mi sorpresa es una figura muy buena. O sea, la verdad, tiene una articulación necesaria. El esculpido se ve bien, pero no es la gran maravilla. De hecho, los detalles en metálico son lo que me gusta, lo que resaltan. Y los accesorios, a pesar de ser diferentes y muy únicos en el personaje, son los justos. De hecho, se podría decir que en general, en cuanto a esculpido, se llevaría un 8. La verdad, es muy buena pieza, tiene muy buen detallado, pero no pidas más. O sea, es un personaje muy sencillo. La articulación es muy buena. Sí tiene limitantes. Yo creo que una articulación de mariposa habría quedado de maravilla con el personaje. Aunque sí habría sacrificado mucho la estética, pero estoy creyente de que sí. Y en articulación lo dejamos en 8. Y en accesorios, el intercambio de manos, o como decir, antebrazo con muñeca. Ese guantelete, wow, me gusta, pero sacrificar la articulación de la muñeca es complicado con este personaje. Por lo tanto, yo le dejo su respectivo 8, ya que también los accesorios, los que además le puedes poner. Es shocker. Por lo que esta figura en general se lleva un 8. La recomiendo, sí, totalmente. Si la ven, sobre todo en remate, tómenla. Es muy buena figura y luce muy bien con los villanos. Digo, en la cuestión de las escalas se ven, luce muy bien. Y se me está haciendo más atractivo adquirir más y más villanos para mi amigable vecino, hombre araña. Muchas gracias por acompañarnos hasta esta parte del video. Agradecemos la suscripción que dan, sus comentarios y así como también que sigan viendo nuestros canales hasta este punto. La verdad, agradecemos bastante el proyecto. Ya somos 300 suscriptores. Agradecemos ese apoyo y sobre todo, estén atentos. Estén atentos porque pronto este camarada de plástico Regio se va a poner medio maníaco y va a poner dinámicas medio sucias para que se puedan llevar una figura. En fin. Esto ha sido Regio Hunting Collectors. Hasta la próxima. Let's... It's high quality. 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 Gracias.